Amigas, amigos, buenas noches. Pues no se alarmen, no, que no, como decía el chapulín, que no cunda el púnico, es decir, que no cunda el pánico. Hace cosa de, pues unos minutitos, se sintió un ligero temblor aquí en la ciudad de Pénjamo. Este temblor, amigas, amigos, se sintió también. En municipios aledaños a Pénjamo, como lo son Irapuato, Abasolo, Guanímaro, Cuerámaro. Fue, fue una cosa casi, casi momentánea, como si usted hubiera sentido un ligero mareo, pero tembló, tembló aquí en lo que es la región suroeste de Guanajuato. Pues, caray, preocupados, eso sí, por la serie de fenómenos, pues, muy propios de la naturaleza que se han dejado sentir en los últimos días por aquí en la zona suroeste de Guanajuato. Hay que recordar que estamos en pleno periodo de lluvias y desafortunadamente nuestros hermanos de Abasolo están resintiendo, pues, esos estragos, esos estragos de la naturaleza. Por aquí, Juan Pedro García nos dice que allá en Irapuato sí se sintió más fuerte el temblor. Pauli Aldo Rodríguez nos dice, sí lo sentí, sí, sí creo que, pues, la mayoría de las y los penjamenses lo sentimos. Fue algo, vuelvo a reiterarlo, algo muy, muy ligerito, pero sí se sintió. Estoy viendo los comentarios de personas, de amigos de Irapuato y nos dicen que allá estuvo más fuertecito. Anita Chagoyal nos dice que en la ciudad de Morelia se sintió más fuerte. Pues, son los movimientos telúricos, amigas, amigos, vuelvo a repetirlo, muy propios de la naturaleza y de los fenómenos naturales que estamos sintiendo en estos días. Mucha gente atribuye que, pues, todo esto viene a consecuencia del cambio climático. Pero, pues, solamente los especialistas son los que en un momento dado, pues, pueden determinar las causas. Recuerdo que hace cosa de un año y dos meses por evento, aquí en Pénjamo, en el municipio de Pénjamo, allá en la comunidad de Cieneguita de Morales, se abrió un tremendo socavón en la tierra, que abarcó varios kilómetros con una profundidad, pues, considerable. A la fecha, pues, ahí está todavía, caray, pues, vuelvo a sentirlo. Miren, me dicen que en el estado de Morelos se sintió muy fuerte también. Vuelvo a repetirlo. Aquí en Pénjamo fue muy leve, muy ligerito, cosa de, pues, segundos, unos segundos nada más. Nosotros estábamos aquí en la oficina y sentimos el ligero así, movimentito. Dije, ah, caray, ¿qué pasó? A lo mejor el exceso de cansancio, no sé, pero no, se sintió, se sintió ligero, pero sí se sintió aquí en Pénjamo. Pues, amigas, amigos, pues, hay que pedirle a Dios que nos proteja. Miren, también me dicen que en el estado de México se sintió también fuerte. Bueno, allá son zonas un tanto cuanto más susceptibles. Dicen que en Chimalhuacán se sintió más fuerte todavía. Vuelvo a reiterarlo, son zonas, pues, caray, pues, muy propensas a ese tipo de situaciones. Vuelvo a repetirlo, solo los expertos en sismología son los que pueden determinar las causas, los motivos. Me dicen que en Puebla, en Puebla se sintió fuerte. Hay que recordarlo, hasta en la capilla de Márquez también se sintió. Claro que sí, vuelvo a repetirlo, aquí en el municipio de Pénjamo se sintió, ligeramente, ligeramente, pero se sintió. Bueno, acuérdense por evento, en aquellos años del 85 y el 18, en la capital de la república, aquellos devastadores terremotos que, pues, lastimaron, lastimaron y duro a la capital de la república. Y desde luego, pues, a estados cercanos, como lo fue Guerrero y Oaxaca, el mismo estado de Morelos, el estado de México. Vuelvo a repetirle, amigas, amigos, estamos en manos del supremo creador. Él, en su gran omnipotencia, pues, nos cuide, nos proteja. Son fenómenos que, pues, no quisiéramos, no quisiéramos que se presentaran jamás. Pero vuelvo a repetirlo. Recuerden ustedes, son fenómenos de la naturaleza. Por eso, en la Purísima de Ramírez también, claro que sí, muchas gracias a nuestro auditorio de Purísima de Ramírez. En Chinguindín, Michoacán, se sintió también más fuerte. Espero que no haya pasado mayor cosa. Pedirle misericordia a nuestro señor, nos están diciendo por aquí algunas personas del auditorio. Claro que sí. Vuelvo a reiterarlo. El supremo creador, pues, es lo máximo. Nos dicen que fue de 6.9 en la Ciudad de México. Pues, caray, híjole, sin palabras, sin palabras. Vuelvo a reiterarlo y coincido con lo que está señalando nuestro auditorio. La misericordia del Todopoderoso nos cuide, nos proteja. Y les bendiga a todas y todos ustedes, amigas, amigos, a sus familias. Son momentos de, pues, querer mucho a los de nosotros y también a nuestros semejantes. Son momentos de reflexión. Son momentos en que debe resurgir en nosotros ese espíritu de fraternidad, ese espíritu de humildad que debe de caracterizar a todo ser humano. Me dicen que en las ánimas también se sintió. Muchas gracias, estimado auditorio, por estar conectados con los muros electrónicos del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Ya saben que se les quiere puestos y puestos para ayudarles. Por ahí alguien me dice, ya duérmete. No, hombre, mi jefe, por si no soy tú. A mí me faltan todavía tres horas de trabajo. Que se duerman los flojos como tú. Hay que trabajar, hay que sacarle jugo a la vida, a la energía que el poderoso Creador nos brinda y nos da día con día. Pues así las cosas, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo. No se alarmen. Ya pasó el movimiento telúrico. Y, pues, vamos a seguir haciendo nuestra vida normal. Vuelvo a reiterarlo. Siempre de la mano de Jesucristo. Siempre de la mano de nuestros seres queridos. Y, desde luego, pues, nosotros poner todo nuestro empeño en ser cada día mejores, en ser cada día personas de bien. Personas que estemos para servirle a los demás. En Acapulco, Guerrero, me están diciendo que fue el epicentro de 6.9. En Acapulco, Guerrero, el epicentro 6.9 de este temblor que se acaba de sentir en buena parte de la República Mexicana. Y que, vuelvo a reiterarlo, aquí en Pengamo se sintió ligerito. O sea que hasta acá alcanzó a llegar el sombrerazo de este temblor. Pues, amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor, la mejor y más estupenda de las noches. Abracen a su familia. Quieranla mucho y que Dios los bendiga. Buenas noches.